Ok, ok, bien, quiero que observen algo que estoy empezando a hacer, de hecho me he tardado un poco en hacerlo, pero pues vamos empezando. Le he quitado el alambre, lo he ido cortando con el alicate y en este caso con unas pinzas de corte, el alambre, el galvanizado, porque bueno, no tenía otra opción y pues le he cogido de este y le puse. Quiero que vean cómo se ha realizado una curva hacia abajo y a su vez he manejado la rama que ligeramente suba para poder hacer las ramificaciones como yo lo deseaba. O sea, esa rama ya empezó a tener forma. Obviamente estoy un poco excedido. Una de las ideas es eliminar quizás esto, correr esta hacia acá, así. Si se da en cuenta estaría reestructurando la rama, pero por el momento lo voy a dejar de ese modo. Esto viene a colación porque tenía yo una rama acá, resulta que se ha secado, desgraciadamente. Entonces me ha obligado, digamos, a volver a retomar el estilo, volviendo, digamos, queriendo juntar esta rama. Ay cabrón, la duró. Bueno, sí. Juntar esta, que haga esto en forma de curva para poder rellenar la parte que me ha de hacer falta. Sin en cambio, este pedazo que he dejado de madera, pretendo igual limarlo, quitarle, hacerle y deshacerle. En lo que empiezo a quitarle, digamos, todo el alambrado y empezarle a dar nueva forma. Porque si se da en cuenta, ya he puesto algunos alambres, ya están naciendo nuevas hojitas, que serían nuevas ramas. Perdonen por la voz, pero es que ando un poquito mal, digamos, de las nuevas ramas. Pero ya en este caso sería, digamos, para empezarle a hacer ya lo que es cuerpo, lo que es el volumen en cada una de estas partes superiores. Así como redireccionar algunas de ellas. Que, por ejemplo, miren, aquí se nos había alambrado. Este se alambró, pero este no se había alambrado. La idea es aquí bajarle, pero a su vez, por ejemplo, déjenme ver cual cual. Este de aquí. Quiero que vean, ya lleva uno y dos rebrotes aquí. Entonces tiene dos yemas que están a la misma altura. Y este que es el que está creciendo, sería el que le iríamos haciendo cortes, precisamente para ir ramificando o multiplicando los brotes de nuestro arbolito. Espérenme, es que ahí está. Ya quitado, obviamente de aquí, nacerán dos nuevas ramas que se irán extendiendo y darán más cuerpo, en este caso, a lo que es nuestra rama y a nuestra parte del arbolito en toda esta zona. Voy poco a poco. Les voy mostrando lo que voy haciendo. Luego, porque voy a reestructurar y empezar a hacer algo a mis árboles ahorita que están despertando. Pero siempre con mucho agrado. Igual cualquier cosita. Acepto quejas, sugerencias. Así como algunos me han mandado comentarios negativos. También los acepto muy bien. Digo, porque de eso se aprende. Y de los que me hacen comentarios positivos, les agradezco bastante. Y pues, aquí seguimos. Nos vemos.